Porque los avances que han habido. En CINAS declaró ayer o ayer que van a dar a conocer el informe. En estos días acerca de nuevas líneas de investigación y ya certezas, confirmó él de por dónde va el caso, que se acercan a la verdad. Es verdad que durante estos tres años los avances han sido muy pocos, pero las investigaciones han estado avanzando a través de la Fiscalía Especial y de la Comisión Presidencial, en la cual las familias participan activamente y se reúnen una vez al mes con el Presidente de la República. Respecto a las movilizaciones, pues esta semana, el 26, va a haber una movilización acá en la Ciudad de México, como cada año se hace, como cada mes. Entonces, pues las familias sabrán interpretar las declaraciones o los informes que dé en CINAS, más que mi persona. ¿Y cuál es el sentir de las familias a todo este tiempo que ha transcurrido? Pues sigue siendo la desesperación, la incertidumbre respecto a lo que pasó. Han mostrado sin conformidad cada mes. O sea, está bien que haya un gobierno, ellas han mencionado de apertura y de sensibilidad frente al caso, pero los avances son pocos. Eso lo han manifestado y lo entendemos, lo asumimos, lo respaldamos. Sin embargo, pues exhortamos a las autoridades a redoblar los esfuerzos para que se esclarezca ya el caso. Son siete años. Omar, en este caso, ya el gobierno se comprometió al llegar López Obrador. Sin embargo, vemos que los avances no existen. Van a revivir el EIEI, van a, este, Gobernación ya tiene en sus manos este asunto. Pero no se avanza, no, 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 se están dando a tole con el dedo porque para tenerlos pacificados ya el domingo se cumplen siete años. Y no se sabe absolutamente nada. Sí, pues eso lo tendrán que decir las familias después del informe que den SINAS estos días respecto a las investigaciones. ¿Tú como legislador qué estarías proponiendo? Como legislador, pues vamos a tener contacto directo con las familias, con el resto de familias de víctimas. Recorremos que no son solo 43, son ya más de 90 mil personas, 11 mil, como bien lo mencionabas, hace un rato jóvenes de la edad de mis compañeros en aquel tiempo. Entonces, claro, la desaparición forzada sigue siendo uno de los problemas más graves que enfrenta el país. La crisis generalizada de derechos humanos sigue siendo lo que más lastima y algo tenemos que hacer respecto a las leyes, respecto a las políticas públicas que emprende también el Ejecutivo. No estamos viendo, tendremos que revisar bien el presupuesto. Nosotros vamos a pugnar porque también se le designe más presupuesto a la Comisión Ejecutiva de Ascensión a Víctimas y algunas otras instancias encargadas de estas investigaciones. Diputado, en campaña el hoy presidente era muy claro en su promesa, los vamos a encontrar vivos. Después de estos años ya ha variado el discurso y ya solo se habla de investigación y de reparación. ¿Usted qué piensa de eso? Pues entiendo que era una promesa de campaña, era un eslogan que manejaban. Entendemos que después de siete años es mucho más difícil la búsqueda en vida, sin embargo, esta se sigue haciendo. Pero sin embargo, también era una exigencia a las familias. Vivos se los llevaron, vivos los queremos, ha sido la consigna de miles de familias en el país, desde la guerra sucia incluso. Pero la realidad pudiera ser otra. Entonces, muchas veces las familias también dicen, bueno, queremos la verdad por muy dolorosa que sea. Y pensamos que el Estado está obligado a otorgar verdad, justicia, reparación del daño y garantías de no repetición. Pero si están conscientes que a siete años de esta tragedia no va a haber ninguna verdad porque no se está investigando, nomás se hace que se busca y no encuentran nada. Y también, ¿cuál es la situación ahorita de la normal allá en el final? Bueno, esas preguntas tendrán que hacerse a las familias el 26 en su marcha y también a los estudiantes normalistas. Yo no voy a usurpar la voz de ellos. Yo fui vocero durante un tiempo, ya dejé de ser vocero, ahora soy legislador y claro, hablamos de los temas en general, pero no en particular. ¿Dicudo sobre la sesión solemne? ¿Cuándo sería? La solicitamos según el punto de acuerdo para el día 23, el jueves. Aún no hay consenso, no hay acuerdo, pero estaríamos instando a que viniera también el subsecretario Encinas para dar un informe ante los legisladores. Veremos si se lleva a cabo. ¿Para dónde la propusieron? Para el 23, para el jueves. Esta sesión solemne, estos recordatorios, denominaciones, marchas, no terminan siendo solo, pues digamos que para vestir un reclamo, no se avanza pues lo que le decía yo que fue una promesa. No, las manifestaciones las hacen las familias, los estudiantes, las organizaciones sociales, ahí solamente ellas pues lo ven como un significado, ¿no? Nosotros participamos en miles de manifestaciones y no es que, o sea, entiendo que a lo mejor se pueda ver como si le hiciéramos el juego al Estado, no, para nada, eso es independiente. Eso lo deciden ellas, su forma de manifestación y bueno, lo seguirán haciendo me imagino cada mes y cada año. Pero el reclamo ya no es que aparezcan vivos. No, sí, claro, ellos siguen con su reclamo, vivos se los llevaron, vivos los queremos. En el fondo no sé si sean conscientes de que pudiera ser la otra realidad, pero pues como sentir, pónganse en los zapatos de una mamá o de un papá, ¿no? Ellos no se van a resignar a encontrarlos con vida hasta ver la verdad, hasta ver un resto ocio de su hijo o de su hija. Entonces, pues es una cuestión también mediática, política, un sentir muy propio de ellas y lo respetamos y lo asumimos. Yo mismo lo reivindico, pues, hasta no saber lo contrario, yo seguiría esperando a mis compañeros con vida. Perdón que insista, sobre este asunto de los desaparecidos y los pocos resultados que ha habido al respecto, ¿qué propondría usted, que incluso fue sobreviviente de una situación así? ¿Hay un cambio de política pública? ¿Se habla de más dinero para comisiones? ¿Qué es lo que hay que hacer? Esto no para, ¿no? Sí, nosotros propondríamos mayor incremento a las instancias correspondientes, a las fiscalías, pero también pues toda la armonización de las leyes respecto a la desaparición forza de algunas otras para que pues fueran efectivas. Vemos un desorden también en los estados, a nivel federal se dice una cosa, pero a nivel estatal siguen ocurriendo las desapariciones, ya sea por agentes del estado o por particulares. Entonces, pues, falta mucho que armonizar ahí y nosotros impulsaremos lo que sea escuchando la voz de las familias de víctimas, que ya tenemos el enlace con muchísimos colectivos, son más de 70 en el país, y pues vamos a marchar o a caminar junto con ellos en cuestión de iniciativas, puntos de acuerdos, dictámenes, etcétera. Pero pues, yo como sobreviviente no puedo proponer algo sin consultar al resto de familiares, ¿no? Nosotros tenemos experiencia en manifestaciones, experiencia en algunas otras cosas, pero hay familias que ya tienen experiencia en búsqueda y en investigación, que ya vieron en dónde están fallando las leyes y a ellas hay que escucharlas. Y hay muchas que ya se aprobaron, pero el tema, como se ha mencionado en todas partes, es el presupuesto y vamos a tratar en estas sesiones que vienen en noviembre, acerca del presupuesto de que se incrementen. La legislatura pasada se aprobó la ley orgánica de la Fiscalía, incluso la Comisión de Búsqueda reclamó sobre esta. ¿Habría algún intento por modificarla, esta ley orgánica de la Fiscalía, para que apoyara la localización de las personas? Sí, tenemos que revisar, tenemos que revisar para ver en qué se puede modificar y en qué no, respetando, claro, también el Plan Nacional de Desarrollo. Perdón, diputado, el otro tema que es la crisis forense, ¿hay alguna propuesta en ese sentido? Ya estuvimos reunidos con colectivos respecto a este tema, falta un registro, falta todo un banco de datos, ¿no? Porque pudieran estar ahí muchísimas personas que hoy se reportan como desaparecidas, además de pues toda una estructura institucional para este tema. Hay muchos CEMEFOS rebasados, la verdad, en todas partes. El más efectivo en el país es el de la Ciudad de México y aún este está en crisis. Entonces, pues es un tema muy sensible que tenemos que revisar junto también con las colectividades. Muchas gracias. 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 Gracias.